Bueno, te voy a preguntar por tres o cuatro temas, pero antes que eso te quiero preguntar cómo está la situación del acopio en general en este momento. No, la situación del acopio es como la de los productores, o sea, siempre digo lo mismo, vamos de la mano con lugares en donde están mejor que otros, lugares en donde la sequía está pegando fuerte y lugares donde la cosa está medianamente tranquila. Afortunadamente el acopio ha tomado esta crisis de la pandemia con muchísima responsabilidad. Hemos armado protocolos que afortunadamente, afortunadamente con el paso del tiempo han demostrado ser bastante eficientes y prácticamente no hay muchos casos en donde tengamos personal positivo. Así que estamos bien, Carlos. Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con un tema que ha vuelto a cobrar actualidad por estos días, el famoso trigo transgénico. Todos sabemos que ya el año pasado se intentó y evidentemente quedamos mal posicionados frente a nuestros compradores. Se dijo que se iba a avanzar en el tema, da la sensación que vuelve la presión de algunos sectores para que esto se apruebe rápidamente. ¿Se trabajó con los compradores? ¿Vos sabés algo? ¿Ya están todos de acuerdo en que el trigo transgénico sirve? Acá lo que hay es un infernal lobby de una empresa para imponer algo que ningún comprador internacional acepta. Y yo quiero ser muy claro con esto. Acá no estamos debatiendo el concepto filosófico ni técnico de lo que es el trigo HB4. O sea, de ninguna manera nosotros, el acopio y la cadena se meten en ese tema. De hecho, apoyamos la biotecnología. De hecho, este HB4 resistente a sequía está en soja y no tenemos absolutamente nada que decir. Pero volvemos a lo que venimos diciendo hace tres, cuatro años con este tema del trigo transgénico. No hay un comprador en el mundo que quiera trigo transgénico. Bioseres informó con bombos y platillos hace como dos años atrás que había presentado la solicitud en Brasil para que Brasil acepte el trigo transgénico. Bueno, a ver, estamos esperando que Brasil acepte el trigo transgénico. O sea, lo que nosotros decimos es si nuestros cinco clientes más importantes de trigo aceptan el trigo transgénico, adelante con los valores. Pero no hay un comprador que acepte el trigo transgénico. Ahora, Fernando, por estos meses se han hecho algunos experimentos que hacen que haya en la Argentina hoy una producción mínima, pero hay de trigo transgénico. ¿Corremos algún riesgo cuando de contaminar el trigo no transgénico con trigo transgénico? Absolutamente. Me parece una irresponsabilidad. Me parece una irresponsabilidad de Bioseres y hasta del gobierno que hayan permitido sembrar, como ellos mismos informan, en mayo Bioseres dijo que era intención de la empresa sembrar 12.000 hectáreas de trigo transgénico en distintas partes de la República Argentina. Ponerle que hayan sembrado 10.000 por la sequía, bla, 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 hoy estamos teniendo o vamos a tener en enero a la cosecha 30.000 toneladas de trigo transgénico. ¿Qué van a hacer con eso? Vos sabés muy bien, Carlos, la experiencia de este país. Vos sabés bien lo que pasó con la empresa Monsanto cuando Argentina tenía permitido el maíz BT, pero no tenía permitido el maíz RR y lo empezaron a desparramar por toda la República Argentina. Y pasó lo mismo con la alfalfa transgénica. Hubo un accidente, no se sabe qué pasó, pero empezó a haber alfalfa transgénica por todos lados y después no hubo más remedio que aceptarla. Monsanto, en Estados Unidos, había hecho pruebas con trigo transgénico. La presión de los productores de decir, escuchame Monsanto, nos vas a arruinar el mercado internacional de trigo y no vamos a poder vender el trigo de origen norteamericano en ninguna parte del mundo. Entonces Monsanto abandonó el proyecto de trigo transgénico, pero se escaparon algunos semillas de trigo transgénico y hasta hace tres años atrás en Canadá apareció trigo transgénico. O sea, a ver, donde aparece un comentario internacional de que Argentina tiene trigo transgénico, puede ser catastrófico para nuestros precios de trigo transgénico. Vamos a hablar de otro tema. Consejo Agroindustrial de Argentina. ¿Cómo ves que está avanzando eso? ¿Por más parte? Sí, claro. Orgullosamente formo parte. El Consejo prácticamente tiene claro el rumbo. A ver, nosotros decimos, apostamos o presentamos nuestro proyecto de, primero, aumentar las exportaciones porque Argentina necesita desesperadamente, desesperadamente necesita dólares. Entonces lo que queremos es aumentar el volumen de exportaciones para que entren más dólares argentinas. Necesitamos desesperadamente crear puestos de trabajo. Apostamos a crear puestos de trabajo. Y otra cosa que mucho no se habla, pero nosotros estamos convencidos, necesitamos desesperadamente crear una migración inversa a los últimos 70 años, 50 años de la República Argentina. Es decir, el AMBA está absolutamente colapsado. Y nuestra idea es decir, basta de crear desarrollo en el AMBA, de urbanizar el AMBA, porque después no hay puestos de trabajo para toda la gente que se está quedando en el AMBA. La urbanización, la urbanización se tiene que hacer en el interior de la República Argentina, en el interior profundo de este país. Y ahí tenemos que crear el ambiente para que la gente se instale y crear los puestos de trabajo necesarios para bajar la presión que hoy tiene el AMBA, ¿no es cierto? Y apostamos a dos cosas fundamentales. Dos cosas fundamentales. Una, un proyecto de ley, en donde se habla, qué sé yo, de estabilidad fiscal, de rebaja de la presión impositiva en el tiempo. Y hay otro elemento que para mí es el más importante de todo. Necesitamos un grupo en el gobierno con volumen político, con poder político, para ir solucionando temas que hacen a la inviabilidad de Argentina como país exportador. Dame dos minutos para darte un caso claro y concreto. Salvo lo que son los granos, el resto de lo que se exporta sale en su enorme mayoría en contenedores. Vos sabés que nosotros tenemos un molino de maíz. Angola consume por año 120.000 toneladas de harina de maíz. 120.000 toneladas de harina de maíz. Para darte un idea de lo que es ese volumen, Argentina consume por año 40.000 toneladas de polenta. Así que ellos consumen tres veces más. ¿Cuál es nuestra competencia en Angola? Brasil. ¿Cuánto vale una tonelada de harina de maíz? Aproximadamente 300 dólares la tonelada FOP de harina de maíz. ¿Cuánto exportamos nosotros de harina de maíz en estos años? 1.000, 2.000, 3.000 toneladas. ¿Cuánto exporta Brasil? 80.000, 90.000. Y vos decís, caramba, los empresarios argentinos son inútiles. No. Fijate vos, costo de FOBIN, costo de FOBIN. O sea, lo que te cuesta a un empresario argentino agarrar la harina y meterla dentro de un contenedor. A nosotros nos sale 1.460 dólares por contenedor. ¿Cuánto le sale al empresario brasilero? Exactamente lo mismo, meter la harina adentro de un contenedor. 650 dólares. Cuando vos hablas de un producto que vale 300 dólares la tonelada, tenés una diferencia en los gastos de FOBIN de 40 dólares la tonelada. 40 dólares la tonelada. Eso hace que automáticamente estés afuera del mercado. La misma empresa, la misma empresa que en Brasil cobra 310 dólares, la marítima, la marítima, que allá cobra 310, acá cobra 612. Y encima te cobran un dólar que es el dólar de la marítima. Todas las marítimas hacen lo mismo. No te cobran el dólar oficial. Te cobran un dólar que cabalga entre el oficial y el blue. Entonces, precisamos poder político, precisamos ministros que averigüen qué es lo que pasa y que tengan el poder suficiente como para transformar eso. Ahora, el Consejo estuvo reunido prácticamente con todo el arco político. Desde el Presidente de la República para abajo no les quedó a nadie por ver. Es decir, todo este tipo de problemas, ¿vos creés que se están analizando en el ámbito de ese Consejo? Sí. A ver, cuando nosotros nos reunimos, como bien decís vos, del Presidente para abajo, lo que hacemos es presentar el proyecto, no entrar en estas cosas. En estas cosas ya entramos hace 10 días que tuvimos la primera reunión ya con el grupo de trabajo. Y empezamos con los técnicos, porque a ver, esto no es una cosa que hizo el Presidente de los Arándanos, el Presidente de los Arroceros, el Presidente de los Frutales. Esto es un proyecto que está hecho por los técnicos de cada Cámara, por los técnicos de las cuatro bolsas de cereales que integran este Consejo. O sea, en estos momentos están debatiendo entre nuestros equipos técnicos y los equipos técnicos del gobierno. Estamos entrando en esta etapa de argentinos a las cosas. Bueno, mirá, no te quedó tiempo, pero te lo voy a dejar de decir igual. ¿Y ahí adentro están discutiendo el tema del diferencial para las hojas? Mirá, vos sabés que... Yo te voy a decir una cosa. Yo no soy un militante de ese tema, y eso es un palito para vos. Yo no me diría... O sea, lo que yo te digo es una cosa, lo que yo te digo es una cosa, Carlos, y me parece muy bien hablarlo entre gente sana como vos. Yo lo que te digo es una cosa. Si el poroto de soja paga 100 dólares de derecho, 100 dólares, cuando vos exportás la harina y el aceite, tenés que pagar 100 dólares. Si vos le cobras el mismo porcentaje de lo que vale 100, le cobras el 10%, son 10. Ahora, si vos le cobras el 10% de lo que vale 200, son 20.